No se descarta que Hidalgo reciba recomendaciones de parte del gobierno federal debido a los conflictos existentes en el estado de Michoacán con los llamados grupos de autodefensa, así lo señaló el delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad, Alejandro Larabaños. Ahorita vamos a estar preparados, no es un tema que yo haya tocado con autoridades estatales, sin duda lo habremos de tocar ahora con la nueva estrategia que suponemos pueda representar un éxodo en algunos municipios a estados cercanos, entonces yo creo que será un tema que tocaré en los próximos días, les repito, no lo he mencionado con autoridades de gobierno del estado. En el estado se debió a una nueva estrategia que se va a implementar, donde ya ayer mismo vimos presencia de las diversas instituciones, Policía Federal, PGR, el Ejército Marina. Hoy no nos han dado instrucciones de decirles a los hidalguenses no visiten Michoacán, no trasladen, si en los medios de comunicación ustedes han visto todo lo que se ha hecho, todo lo que representa Michoacán, hoy le decimos a los hidalguenses que estén tranquilos, yo creo que no vamos a tener ninguna afectación en el estado. La zona que más afecta es el corredor todo de Tula, Tepejia, Titalaquia, por la cercanía en cuanto a las vías de comunicación en el Arco Norte, siempre nos representa un problema en nuestro estado, por la cercanía en esa vía de comunicación con Michoacán. Entonces, eso sí lo platicamos antes de salir de vacaciones, en las reuniones de seguridad, donde siempre esa región se ha implementado mayor seguridad, con la base de operaciones mixtas, por ejemplo, que ha dado muy buenos resultados. Sin duda, no es de reforzarlos, sino estar más atentos a todo esto que pueda representar Michoacán para nosotros. Esto fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo, lo invitamos a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Síntesis Hidalgo.